Así es, la clase comunicacional está de regocijo, no solamente a nivel municipal, sino a nivel provincial, por la aprobación a unanimidad de este gran proyecto Rafael Herrera Cabral, que como ya hemos dado a conocer, contempla una serie de iniciativas con el objetivo de preservar ese gran legado que dejó el ícono del periodismo don Rafael Herrera Cabral para Orgullo Nuestro Vanilejo de Pura Cepa. Como parte de esas ejecutorias, estamos invitando a la clase comunicacional, llámese periodistas, camarógrafos, editores, productores, control master y todos los locutores, todos aquellos que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, para que se den cita este próximo lunes, lunes 19, a partir de las 5 de la tarde, en el Salón de Actos de la Oficina Provincial de Salud Pública. ¡Gracias!